¿Pero por qué esta señora ahora está en la sopa, tío? Dios santo. ¿Por qué a los famosillos estos les han dicho que su opinión es hiperimportante para todo el mundo, ¿sabes? En plan de, no, 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 deberías compartirla más, ¿eh? Yo creo que debería... Rivers, yo creo que debería escribir un libro, ¿vale? Si no lo está escribiendo ya, es muy probable que le hayan escrito ya desde 4, 5, 6 editoriales. Le hayan dicho, River, nena, yo creo que estas ideas deberías plasmarlas todas en un libro. Pero ella seguramente se lo haya creído y ha dicho, pues yo creo que sí que es importante, la verdad, que lo plasme en un libro. Yo creo que el feminismo es tan personal, cada uno siente el feminismo y lo acompaña de una forma diferente. Es el feminismo de Rödinger. Esto realmente, una feminista que realmente merezca esa etiqueta te dirá que no, ¿sabes? Te dirá que el feminismo, que al final el feminismo es feminismo, ¿sabes? No, ahí no. No, yo es que el feminismo... Yo practico el feminismo a mi manera, ¿sabes? En plan, mi novia me hace un sándwich, tranquilamente, ¿sabes? Luego por las noches, mientras yo estoy viendo mi serie, ella me hace una mamada para que, ¿sabes? Para que me habitúe a la cama y tal. Y luego cuando me levanto, evidentemente... Es mi feminismo, es mi feminismo. Todos somos feministas por ley. Manifiesta de perro, ¿qué piensas de Roma vs. Greenfeet? Pero eso ya ha sucedido. Ayer me pidió Oscar el teléfono de Roma Gallardo para hacer un debate sobre el aborto. Que no hay nada que me pueda interesar menos, con todo mi cariño y todo mi respeto, que ver un debate sobre el aborto entre Roma Gallardo y Oscar Greenfeet. Bueno, yo diría... Ver un debate entre Oscar Greenfeet y Roma Gallardo es algo que me puede interesar. Ver un debate sobre el aborto es algo que probablemente haga que prefiera estar pillándome los cojones con la puerta antes que ver aquello, ¿vale? Pero cada uno... Cada uno es libre de discutir y debatir lo que le dé la gana. Entonces será un devorto. Buen ahí, ¿eh? O sea, me apetece ver un debate entre Oscar Greenfeet y Roma Gallardo, pero no me apetece ver un debate sobre el aborto. Es la historia. Todos somos feministas por ley, porque todos tenemos que buscar la igualdad. En el artículo 14 de la Constitución Española... De verdad, no puedo decir más tonterías. No puedo, tío. No puedo. Porque todos tenemos que buscar la igualdad. Todos somos feministas por ley, porque todos tenemos que buscar la igualdad, porque lo ponen en el artículo 14 de la Constitución Española. En el artículo 14 de la Constitución Española... Entonces me hace gracia cuando la gente dice que no es feminista. Si no eres feminista, entonces literalmente estás... Pensas anticonstitucionalmente. Cariño. Vale, he quitado a Fernanda de que vea una serie de Netflix para que venga aquí a opinar ella sobre Marina Rivers. Llevo 18 segundos. Hermano, me da muchísimo tiempo. Y he tenido que levantarme, porque no soportaba estar en la silla. Te voy a dar aquí el micrófono. Vale, no tienes que aparecer. Tiene un poco cara de anfibio. Deja de hablar de la cara que tiene. Deja de ver. Tiene cara de anfibio. Albert, 185, gracias por la suscripción. Saludos, lo caso. Te lo pongo los primeros 20 segundos que a mí me han hecho desfallecer. Te voy a poner los primeros 20 segundos que a mí me han hecho desfallecer. Yo creo que el feminismo es tan personal. Cada uno siente el feminismo y lo acompaña de una forma diferente. Todos somos feministas por ley, porque todos tenemos que buscar la igualdad en el artículo 14 de la Constitución Española. Entonces me hace gracia cuando la gente dice que no es feminista. Si no eres feminista, entonces literalmente pensas anticonstitucionalmente. Esta pava está estudiando Derecho. Esta pava está estudiando Derecho. O sea, yo os digo una cosa. Huid de España. Porque el futuro es una puta mierda pinchada en un palo. Pero el futuro son tías como esta. Huid, chavales. Estamos a tiempo. 18 segundos. ¿Qué está pava? Eres feminista por ley, porque si no eres feminista estás pensando anticonstitucionalmente. Estás violando la Constitución, ¿vale? O sea, entonces, pero es muy importante porque... Estudia Derecho en serio, ¿eh? No, sí, sí, que estudia Derecho en serio. Espérate, vamos a terminar de verlo, por favor. Es que yo necesito tu ayuda, dame la mano. Sí, sí, sí. Literalmente. A ver, yo no quiero decir nada de esta chica y tal, pero... Tú vives de ser guapa y tener un cuerpo normal. La Rivers en Instagram... No es que aporte nada. O sea, no sea... No, no, yo creo que esta señora no se ha hecho famosa por sus grandes reflexiones, ¿sabes? Sobre Albert Camus y el existencialismo del siglo XIX, ¿no? O sea, yo entiendo que la Rivers se ha hecho famosa por modelar en Instagram, por subir fotos guapis, color sepia, ¿sabes? Hacer TikToks, que está muy bien. Igual que Naim Darrechi dice, no, es que a mí, claro, se me... Oye, claro, tío. Sí, viver de ser guapa y ser guapa, oye, es un... No es ningún talento que haya que tal, no es mérito tuyo, como diría Felen Martínez en la película de Tesis, ¿vale? A ver, sí, sí, sí que es mérito. Bueno, un poco sí, porque claro, tienes que trabajártelo y tal, sí. Mujeres hemos sufrido mucho, sobre todo yo en redes sociales, misofinia y odio, o como que todo lo que he conseguido lo he conseguido por ser guapa o tener un cuerpo normativo. A ver, lo que has conseguido lo has conseguido por ser guapa y tener un cuerpo normativo. O sea, estás ahora mismo en ella. O sea, ella no te está haciendo una sesión de fotos por, ya te digo, tío, por tu... Ella está en la ONU, hermana. Por tu deconstrucción del pensamiento neoclásico ni nada por el estilo. O sea, por favor, pero tío, ¿en qué momento te aparece una señora que trabaja como modelo, que su principal trabajo es ser modelo, y te dice... Es que claro, hay gente que me dice que todo lo que he conseguido lo he conseguido por ser guapa o por mi físico. Literalmente vives de eso. Madre del amor hermoso. No sé si dijese, joder, soy actriz, tengo talento... Sí, sí, da igual, cariño, perdona. Chavales, es que esta pava me da mucha pereza. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Y lo siento, tiene cara de rana. Traña. Ese frame para la miniatura, qué malas personas sois algunos, qué malas personas sois algunos. O me tienen que decir que no sirve de nada lo que estoy estudiando si solo me dedico a enseñar mi cuerpo en redes sociales. Sufrir eso día tras día me hace querer obviamente luchar y reivindicarme y alzar la voz de decir, oye, yo quiero estar en un sitio, en una discoteca y que nadie me tenga que tocar, que no me tenga que sentir acosada, que ningún hombre se digne a pedirme un beso descaradamente mientras me están grabando o sin grabarme. Y luego que me consideren lo mismo que los hombres por lo que haga, que parece que cuesta mucho entender. De hecho te voy a decir una cosa, es más fácil ahora mismo, o sea, triunfar en lo que tú has triunfado, en la parte del modelaje, hacerte fotos, de ser una chica de Instagram con muchos seguidores y todo esto, es mucho más fácil conseguirlo siendo alguien como tú que siendo un tío. Quiero decir, yo es que estas personas, esto es lo que yo me refiero cuando digo el daño que ha hecho el Ministerio de Igualdad y todas estas cuestiones. O sea, yo no pongo en duda que a esta señora la dicen muchas cerdadas, que esta señora ha tenido que enfrentar muchas adversidades y muchos momentos desagradables a lo largo de su vida. Pero lo que esta señora no sabe es que todo el mundo a su alrededor, aunque no haya sufrido exactamente las mismas problemáticas o se haya enfrentado a las mismas adversidades, también se ha tenido que comer unos cuantos bocatas de mierda a lo largo de su vida. Y ella tiene suerte, bueno, no tiene suerte, también tendrá talento a la hora de elegir, pues, oye, ¿qué se siente fotos me voy a hacer? ¿A qué restaurante voy ahí para hacer fotos perfectas de mi plato? O lo que sea que se dedique a subir a su Instagram, ¿vale? Esta chica ha triunfado en algo que, por ser chica, ha sido mucho más fácil que haya prosperado y que haya podido ganarse la vida en ello que por ser tío, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, a estas chavalas les han comido la cabeza y les han dicho que todas sus problemáticas, todas las adversidades, todo eso a lo que se han enfrentado ha sido porque son mujeres. Si hubiesen sido hombres, hubiesen tenido exactamente la misma vida, pero sin todas esas adversidades, sin todas esas problemáticas, y totalmente llenas de privilegios. Rivers, si tú hubieras sido un tío, ahora mismo no te estarías dedicando a lo que te dedicas. Probablemente, ¿vale? Porque el porcentaje de tías que triunfan y que se pueden dedicar a las redes haciendo modelaje y subiendo fotos de los monas que son, ¿vale? Es mucho más alto que los tíos que pueden dedicarse a las redes subiendo fotos de los monos que son. A lo mejor los tíos tienen que hacer otras cosas, ¿vale? Tienen que, yo que sé, jugar muy bien al Fortnite o pasarse, ser unos putísimos máquinas al Black Ops o tener el carisma que tiene Ibai, ¿vale? Pero no es tan fácil que un tío pueda prosperar simplemente viviendo de su cuerpo. Entonces, a estas señoras, lo que no le han enseñado, tío, es a ser puto agradecidas. Es a decir, sí, existen gilipollas en la vida, ¿vale? Hay momentos de mierda, claro que me estoy enfrentando a adversidades, pero andar quejándome 24-7, andar en plan victimizándome por absolutamente todo, fijándome en que por cada mil mensajes que hay, literalmente comiéndome el culo, hay un mensaje que me está llamando puta zorra, y hay otro mensaje de un puto psicótico como el Reven KV y tal, cagándose en mis muertos y diciéndome que soy una furcia, ¿vale? En lugar de centrarte en... Un mes más cerca del viaje a tu tía. En lugar de centrarte en la cantidad de gente que te sigue, que te adora, en toda la pasta que estás ganando, en la imagen que tienes actualmente, en la posición privilegiada que ahora mismo ocupas, y en lugar de fijarte en esto y ser agradecido por esto, estás todavía fijándote, no, pero hay gente que no sé qué, el machismo, la misoginia, esto. Déjame que vaya aquí a hablar de los trabajadores, a hacer tremendo ridículo y a quedar como una absoluta documentada. No sé, no sé qué venazo les ha dado a los instagramers, a los influencers y demás, a una parte de ellos, que les ha dado por tener que ser activistas. En plan, eso te va a dar más puntos. Ser activista y estar ahí luchando contra las injusticias sociales va a hacerte quedar como una señora totalmente deconstruida y con alguien con los pies en el suelo. Y yo solo veo frivolidad, tío. Yo solo veo a una señora que vive, ¿sabes? Un momento dulce y que está en una posición envidiable, con una carrera a todo trapo y que cada vez que la veo y cada vez que tal, no hace más que puto quejarse. Es activista. Por decir efecto, siempre nos fijamos en lo negativo, es algo normal. Pero es que lo de estos es de tracas. Sí, a ver, yo entiendo que siempre te fijas en los comentarios de mierda antes que en los comentarios que te están dando la razón y que te dicen esto, tío. Pero, en serio, que esta piba venga a decir estas cosas de ay, tengo que aguantar muchos comentarios misóginos por redes sociales y, claro, es que eso es por ser mujer, ¿vale? Socialmente, rollo. Primero, ha dicho una pollada porque ha dicho legalmente somos iguales. Esto es ahí. No, legalmente no somos iguales. River, si estás estudiando Derecho, deberías saberlo. Deberías saber que ahora mismo existen cientos de leyes, legislaciones y políticas en España que discriminan a la mujer de manera positiva, ¿vale? Que os otorgan facilidades, cuotas y una serie de elementos que están ahí para haceros la vida más fácil. Entonces, ahí ha sido bastante inexacta. Y luego, en el momento en el que dices pero socialmente, socialmente, efectivamente, hay ciertos elementos que vamos a encontrar que discriminarán a las mujeres. La mayoría de los tíos que se encuentran en redes probablemente no les han dicho que son unos gigolos. ¿Vale? Y que se dedican a vender su cuerpo. Y que tal. Y les han hecho unos comentarios misóginos que me imagino que te dan a ti. Pero también te digo, los tíos sufren de otro tipo de ataques. De otro tipo de señalamientos. ¿Vale? A mí, por ejemplo, ¿qué me llaman? Incel, pajero, que vive con sus padres, que no tocó ni a una mujer ni en pintura. Todas esas cosas que a ti te dicen a partir de tu sexo para intentar... Para intentar avergonzarte, para intentar señalarte, para intentar humillarte. ¿Vale? También nos las dicen a los tíos solo que con otras connotaciones. En lugar de decirnos que somos facilones, que somos alguien que nos abrimos de piernas muy fácilmente, en lugar de lo que nos llaman es pajeros, gente que no ha tocado una mujer ni con un palo, incels, gente que huele a esmegma, y todos esos insultos y desprecios que también tienen connotaciones de género. Entonces, dejad de victimizaros y dejad de intentar venderos como si fueseis el ombligo del mundo. Que no lo sois. Yo, ¿cuántos consejos llevo dado hoy a la señora Rivers esta? Una auténtica barbaridad. Hoy va de influencers la cosa, gente. La madre que me uparió. Hoy va de influencers la cosa. A ver, ¿qué me has pasado? Parruina. What? Estoy impactada con todo lo que está pasando en Gaza. Mi completo apoyo al pueblo palestino ante esta barbarie. Palestina e Israel. ¿Vosotros qué team sois? Fuck. Es fake, ¿no? Vale, 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 vale. Es fake. Dime que es fake. Y ha puesto la bandera de Argentina en Israel, tú. Nah, es fake. Vamos a buscarlo. Tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo. No puedo... A ver, me imagino que lo habrá quitado, ¿no? Si lo llega a poner, pero... Vamos a ver por si esto sigue todavía. A ver, la chica es mona, ¿eh? La chica es mona. Es mona. Es mona. Vale, es muy probable que sea fake Es muy probable que sea fake ¿Cuánta probabilidad de que sea fake hay? Yo creo que hay un alto porcentaje Voy a buscarlo Nah, no creo, es fake, 100% Vamos a darle el beneficio de lo fake ¿Vale? Del montaje en internet 100%, vamos a darle ese beneficio Porque yo creo que la gente lo habría comentado más Yo creo que esto Yo creo que esto habría periódicos Que lo habrían puesto en su tremendo intópico Algo así Vamos a tomárnoslo así Por mi salud mental Voy a tomármelo como tremendo fake Por mi salud mental Y por mi salud mental Como nosotros No vas a tener un sal Yo creo que lo habría metido